Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Capetón y estamos en un nuevo vídeo. Como veis estamos en Ringwall, estamos con nuestra ciudad, nuestra ciudad, nuestra colonia de Bantosía ¿Y qué estamos para el día de hoy? Bueno, pues para el día de hoy estamos todavía con la construcción de todo esto que hemos montado aquí en el río que se me ha ido un montón la pinza, pero he dicho vamos a llenar esto de habitaciones para los colonos en medio del río Pues allá vamos. Tenemos también que terminar los muros, están ahora mismo con ellos, pero como llegaron varios colonos en plan de... tenemos a Carpenter reclutado, Cóndor que volvió de estar por ahí de expedición o de estar por ahí, vamos a decirlo así, con otros. No es que tampoco la expedición, simplemente fue a ayudar a los del Imperio Morosas, creo que fue, ¿no? Y Isimiel, que le hemos salvado de un montón de animales que, por cierto, todavía pueden venir más Ha venido una tanda de tortugas, ha venido ahora una tanda, porque el mensaje ponía eso, que estos animales venían por Isimiel Lo único que es eso, mira, tenemos aquí... ¿Este ya murió? No, pero este está puntito a puntito de morir, pobrecito animal mía Cuatro, tres, dos, uno... Pero mira, este se queda bien. Lo que no sé todavía es esto por la escaria, esta de las narices Como están ya podridos, porque si os dais cuenta ya los traen aquí a este almacén Que es donde dejamos los animales muertos, así que sí Vale, por otro lado, vamos a ver, tenemos plantado el maíz El arroz está furrulando, tenemos aquí un poco de serigia, está bien De raíz sanadora, que ya no es serigia, ¿no? O sí, raíz serigia Vale, ahora ya lo han llamado una mezcla de las dos cosas ¿Cómo van cambiando estas cosas continuamente? Vale, esta piedra que tenemos por aquí para transportar, que ahí no me pinta nada Como ya tenemos más que de sobra, hemos dicho Allen, es que cada vez que le veo, Allen Es que cada vez que le veo Con toda esta ropa aquí morada, que parece magneto O algo así por el estilo Qué pavo A ver, ¿cuándo empieza a dar problemas? Que ya llegará el momento Vale, por aquí Simiel, perfecto, también haciendo los muros ¡Uy, qué bien! A ver, van a hacer construcciones Pero van aprendiendo, porque Simiel no tiene muy buen nivel De construcción todavía, aquí lo podemos ver, creo, ¿no? Y Simiel, construcción Que es lo único que tenemos puesto, tiene un 3, pero con interés Tiene interés en ello, o sea, podemos ver aquí en el personaje Que tiene interés en la construcción No va a aprender rapidísimo Pero con bastante interés, pues aprende bien Entonces le podemos poner con ello Y luego cuando terminemos de construir, pues Podemos mandarlo a fabricación O cualquier cosa del estilo Que siempre vamos a necesitar Mira, van a recorrer de esta madera Tienen que terminar también todos estos muros Pero bueno, poco a poco Tenemos creo que son 4 personas en construcción, ¿verdad? Está Allen Está Mila Está Condor Bueno, mira, está con la siembra Y con... no, es Riz, perdón Está con la poda Está también con la cocina Cuando termine cocina es cuando hace algo de construcción Pero bueno, mientras haga la cocina y tengamos comida También medio satisfecho ¿Quién más teníamos? Teníamos también Aisy Miel Y Condor Habíamos puesto un 1 en construcción Prioridad máxima También porque tiene interés en aprender Así que ahora, para adelante Que me aprendan Lo que sí que están mirando Es que tenía estos 4 solamente en poda A todos voy a poner en poda Es igual que en transporte más adelante Seguramente le ponga a todos un 2 en transporte Y un 1 en los trabajos importantes Para cuando no me estén haciendo ese trabajo Que me hagan transporte, carga Porque siempre hace falta Aunque ahora con los animalillos Pues menos Por cierto, hablando de los animalillos Hablando de los animalillos A ver, la tortuga Que estiro por aquí Me apunté en un papel Hostia, estoy a oscuras Estoy grabando a oscuras Vale, para la tortuga me moló mucho El llamarle Donatello Me lo habéis dicho Llamarle Donatello También es mi tortuga ninja favorita Que lo sepáis Pero, pero Voy a ser legal Yo dije que el primero que pusiese Que pidiese el nombre en los comentarios Se quedaba en nombre de la tortuga Y en este caso El agraciado del sorteo de la tortuga Uno ha sido para Fercho He tenido que volver a leer el papel Porque estaba dudando Pero sí Vamos a ver En social No, aquí en destra Vale, pues Fercho Es el que se ha quedado con la tortuga A ver que ahora me deje Que ya sabemos cómo Sí, mira, Fercho Perfecto Y luego Otro de los animales Me habéis dicho Me ha molado un montón el nombre Gese o Gese o Gese O como se diga Se lo puso Skint Que además tiene vínculo Pero es que me da igual El nombre que haya decidido Hostia, aquí tiene vínculo No lo había visto Bueno, pero es que me da igual El... Esto que era seguir, ¿no? Ataque No quiero que ataquen Bueno, pero Gese Que se lo pusieron los colonos Y me habéis pedido un nombre Que me ha llamado mucho la atención Tengo que volver a mirar Con la luz de la pantalla Vale Señora Orejitas A lo mejor poner todo el nombre No va a entrar, creo yo, ¿eh? Señora Orejitas Oh, pues sí que entra Si no iba a poner S.R.A O sea, señora S.R.A Orejitas Pero no, entra entero Pues señora Orejitas Es otro de los cerdos de la colonia Hostia, es que me ha parecido un... No me acuerdo a quién ha sido El que escribió el comentario Pero me ha parecido un bueno El llamarle señora Orejitas Es en plan de... Es que... Como que pega mucho contraste Con el resto Gustavo, Pumba, Fercho, Sico... Señora Orejitas Es un nombre muy completo Entonces, no sé No me ha gustado Me ha llamado mucho la atención Y me ha gustado el S.R.A Un es bien Por señora Orejitas Vale, pues tenemos a todos los cerdos con nombre Ya lo dije Son todo hembras Ahora tendremos que esperar a tener un macho Bueno, y la tortuga también es hembra Pero lo mismo Tendríamos que esperar a tener un macho Para poner más nombres a los animales O ya irán llegando otros animales Yo insisto Según vayan llegando Vosotros en los comentarios Ya sabéis Oye, pues mira A este cerdo A este caballo loco Le llamas Pepe, Paco, Pico No sé Y eso ya iréis diciendo vosotros en los comentarios Y ya está Y así tenemos por lo menos Pues eso Un poquito de algo distinto Siempre hemos puesto nombre a los colonos Vamos a dejar que en este caso Se encargue Ringwald De poner el nombrecico A la gente que vaya viniendo Aunque también a veces vaya a nombres Pero bueno Vamos a decirlo con los animales No sé Me moló la idea de los animalillos Vale Un grupo de Nenguoyon Está visitando la colonia Parece que tiene algunos objetos para el comercio Estos van a traer 100 platas Y van a comprar arroz O algo del estilo Y poco más Vale El interior es como estáis 18 grados interiores 23 en exteriores Se ha bajado la temperatura Y este otro se va a podrir Mono loco Más carne Lo voy a poner en caza Vamos a ver que no ataca Ninguno de los nuestros Voy a estar pendiente Están a todos dormidos Así que ahora mismo Los voy a despertar Bueno, menos skin Skin por lo que se está despierto Pero en cuanto vea Para que hay alguno que se levanta Y anda y tal No sé qué A por el mono loco Espero que no vaya a esquina por él O sea, no vaya el A por los visitantes La bronca la va a tener Con los visitantes Es caza humanos Ellos son humanos Mira, está Está cisne y lobo Bueno, pues a la A tomar posa como mono loco Lo único que a cisne Le ha metido un par de golpecicos majos Torso brazo de derecho Húmero de derecho Y pierna derecha Vaya, que coge a para la derecha El amigo cisne ¿Quién lo iba a decir con ese nombre? Vale, animalillos en interiores Menos 8 grados Perfecto De electricidad Vamos más que sobradísimos Lo que quiero es que me terminen Esto de una vez Bueno, quiero que me terminen Todo de una vez Es que es bastante construcción Que les he metido Pudiese haber empezado Solo por aquí abajo Y no haberme ido tan Tan para arriba Tan rápido Tan No era tan necesario Pero bueno, ya se planteó la idea Igual que planteé dejar Todo esto de madera Más que nada Porque si lo van destruyendo Torretas, colonos O quien sea Pues se repara mucho más fácilmente Y es una materia Que tenemos pa' aquí Tirada más que de sobra No es lo mismo Que los muros Que protegen la colonia Que sí que me interesa Que sean más de piedra O más gordos O más gordos Como es este de madera Pues por el bien Por el bien de la colonia Para que se lo piensen En plan de Hostia, tres de ancho Voy a tardar más en romperlo Vale, y se han quedado estos aquí Vamos a hacer en socialización Creo que Y si miel Que llegó el último Riz y si miel Pero Riz tiene más interés Pues venga Riz O tenemos todavía Aterar aquí, ¿verdad? ¿Cómo está la...? Antes de nada Un 1% de resistencia Un 1.0 O sea, es que no es nada Y la probabilidad es bastante buena Pues nada Charla de reclutamiento Y que Riz se encargue de él En cambio vamos a mandar Ahí sin miel Riz está despierto Vamos a enviar a Riz A que hable con Lobo ¡Aú! Que hable con el señor Lobo A ver qué nos dice A ver qué tiene por ahí interesante O qué le podemos vender Si tenemos por ahí algo Algún arma así extra O algo así Que no nos valga para nada Pues para ellos Que la plata siempre la vamos a necesitar A lo mejor no ahora Pero más adelante la vamos a necesitar Así que A ver Lobo ¿Qué me tienen? ¿En qué me tienen? Le podemos comprar Pemican Lleros medicinales Un algo corto Y una chaqueta de tela O sea, nada Y lo que decía Ciento y pico platas Es lo que iban a tener Si es que es el M Vale ¿Y qué me compran? Pantalón, ropa Por cierto Hablando de arpa Mira El sombrero este Que está al 50% Ya nadie se lo va a poner Lo vendemos Ya son 3 platas Toma 3 platas Y el anoraxi de tela Se lo voy a vender Porque si ellos están Continuamente poniéndose anorax ¿Y qué va tocando entonces ahora? Vamos a aceptar este comercio ¿Qué va tocando ahora? Pues empezar con la sastrería Ya íbamos tardando En empezar con ella Yo creo que voy a plantear La mesa sastrería Por este lado A ver Borrar zona Vamos a borrar este trocito Vale Y en producción Tenemos ya la sastrería eléctrica Sí Perfecto Pues como también tenemos electricidad Sastrería eléctrica por ahí Por cierto Falta asientos Ay por favor La garganta Me va a matar A ver Rizno El asiento que tienes debajo Construir Vamos a poner por aquí uno Y por aquí otro Para que me trabajen estas cosas Para esto que necesitamos Acero, componentes y madera Lo tenemos todo creo Acero, 71 Justo Tenemos el acero justo Para hacer la mesa Esta de sastrería Y el carpenter Dejando todo muy limpito ¿Cómo tiene que ser carpenter? Y un eclipse Mira, no tenemos placas solares Así que no pasa tampoco Nada por el eclipse ¿Cómo se les oye trabajar, eh? Vale Los visitantes ya se piran No pasa tampoco nada A ver si me terminan hasta aquí Es que van a toda leche, eh Es más rápido Es que teníamos madera Dos mil y pico Y va bajando sola Pero esos cuantos Me construían todos Mucho mejor Comidas va a seguir habiendo Así que se puedan rápidamente Hacer lo que puedan Pon, pon, pon Y a dormir, ¿no? Un nuevo día Sí, todos a dormir Vale Y si miel se viene a ver También con terar A ver si al final Lo consigue si miel En vez de riz Uy, digo no Pero casi, eh 29% de probabilidad, eh 42 Hemos subido Hemos subido la probabilidad, ¿no? Sí Opinión 113% Factor de habilidad Generalización 61 Probable de 100% Y el 29% Vale Es caro A ver cómo es el personaje 11 cuerpo a cuerpo Vale, tenemos 5 cuchillos para él Socialización un 10 Lo malo que es depresivo Eso sí Se va a ir a aprender construcción O en fabricación Tiene solo un 1% Pero tiene interés Y le podríamos explotar en ello En plan de Le ponemos con sastrería O algo así Que entra dentro de fabricación Si no me equivoco A la sastrería Vestimenta, armas, componentes Y recursos Pues lo ponemos desastre Lo ponemos desastre Que nos va a hacer falta Vestir al resto de colonos Que dentro de nada Va a aparecer ya mensajes Del estilo de Ropa andrajosa Ropa andrajosa Y una fuga ¿Qué me estás contando, Terar? Que estaba yo ya planteando Que íbamos a hacer contigo No te pides A ver, Carpenter Está aquí armado con cuchillo Pues mira Carpenter Vente aquí Piense No va a intentar afogar aquí El amigo Terar Lo va a intentar Ya lo he dicho Voy a meter un par de cuchillazos Eh, eh, eh Mila, Mila Te estoy viendo Vente para acá Eh, cuerpo a cuerpo, eh Cuerpo a cuerpo ¿Qué te he dicho Que cuerpo a cuerpo? Bueno Al final se ha llevado Uno de los tiros Me cago en la Iba a decir una cosa muy mala Mejor me callo Se ha llevado uno de los tiros Creo que Carpenter Por culpa de Mila Si le estoy diciendo Que cuerpo a cuerpo, colega Pues tira cuerpo a cuerpo Que no, que no Que está un poco tonta Y no le apetece que sea Ahora O sea, ¿qué pasa? Tiene que estar al lado Del que quiero atacar Para que se lo reconozca También Carpenter Que inútil, ¿no? Ha recibido golpes De todos los lados Vale, antes de nada Bueno, poño Destrozada la nariz Puede ser lo que haya Destrozado el disparo Tu, 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 tu Poco que el Carpenter Falló mientras Terar Con su cuchillo Carpenter falló con Terar No, pues no viene Que le haya dado Ninguno de los tiros O sea, ha sido casualidad Entonces que se ha visto Justamente la bala Que disparaba Que disparaba a Mila Pero no La leche se la ha dado Se la ha dado Terar Que también tu Carpenter Tío O sea, tenemos un cuadro Cuerpo a cuerpo No sé qué tendrá Terar Un 12 Me callo Pero ibas con un cuchillo Joder Ojo Misión disponible Los Lash Gansos Macabro Esto quiero verlo A ver Keo Roszeke Roszeke Terrateniente del Imperio Poronsa Se aburre Desea contemplar Como individuos primitivos Como vosotros Os enfrentáis a una amenaza mortal Para satisfacer su deseo Sus sirvientes saltarán Una ojoría De 14 gansos Cazahombres Cerca de tu colonia El terrateniente Contemplará todo a través De un dron de altitud Si aceptas la propuesta Se enviará algunas cápsulas De transporte Las cápsulas contienen Valor total De 2000 dólares Plastia 0x61 Sai emisora animal Neuroentrenador de animales Si aceptas 14 gastos cazahombres Llegarán a Bantosía En 15 horas Uranio No Camisas hay foco Tampoco El neuroentrenador De este animales Es que lo mejor Para mi es esto Porque el chaleco Saifoco Ya lo tenemos Para Para Allen Osea mirar a Allen Que ya lo he dicho Que se parece a Magneto No es lo más caro Esto es lo más caro Que además nos daría plata Artefactos En todos los animales De la región Ojo Artefactos De un solo uso Que provoca una furia Cazahombres En todos Lo pone así En todos Los animales De la región Esto puede ser Muy interesante Esto puede ser Muy 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 interesante Me mola Mira Seremos la diversión De un noble Me da igual Pero No, perdón Mecanistas Capaces de entrenar La habilidad específica Órbita del ojo Joder La dosis se administra A través de la órbita del ojo Una vez liberados En el cerebro Los mecanistas Rápidamente Mejoran las habilidades Del sujeto En un área En concreto Convirtiéndose En tejido nervioso Según sea necesario Y Plastiacero Es que vamos a necesitar Más adelante El Plastiacero Y en este mapa Va a ser difícil encontrarlo Vamos a aceptar esto Ya está Decidido Ya lo hemos aceptado Esto nos tiene que llegar Y tenemos que matar A 14 gansos Que van a entrar Seguramente por aquí Espero que vengan desde arriba Porque así podemos aprovechar Un ser que igual son gansos No me hace falta poner Ningún tipo de defensa En concreto Porque no atacan a distancia Pero son 14 Ya pueden empezar a acertar Estos bien los tiros Porque es que nos van a dar Nos van a dar Hasta en las letras Del DNI Vale, van todos armados ¿Verdad? Carpenter curándose No me pasa nada Todos los que me interesan Son los de distancia Ahora mismo Por ejemplo Carpenter tú Que estás con Mele Te vamos a dejar ahí Puesto el último Y todos los que tengan distancia Por ejemplo Y si Miel y Mila Tienen sus fusiles Los pienso poner ahí Skin tiene pistola Pero es que tiene mejor tiro Por ejemplo Que otros Rift tiene un 10 Un 12 Vamos a poner a Skin Aquí Vale Entonces tenemos por un lado Allen y Rift Que van con la M16 Milais y Miel Que van con el subfusil Y luego Skint Y Cóndor Que van con las más cortas Un revólver Y una pistólica Vale En 15 horas van a llegar Los patos Los gansos La comida Porque no tenemos Estos fijándome No tenemos cadáveres Y es que A ver Gastamos más Si no me equivoco Son 5 de cereal Y 5 de carne Para las buenas comidas Pero esta gente Está siempre mejor Si le das buena comida No va a venir aquí Las necesidades Seguramente Comí una buena comida Pues sí Y ya es un más 5 Que espera en 21 horas Así que esto siempre va a ser bueno El tenerlo ahí Buena comida Dormitorio horrible Bueno ya Lo tenemos que arreglar Todo eso Buena comida Barracón terrible Sí lo sé Lo sé Te lo sé El dormitorio horrible Como ese Skint Vale Sí Tenemos que empezar con los dormitorios A ver si me empiezan a poner Toda esta madera bien Es que es muchísima madera La que se me Tenía que empezar A lo mejor poco a poco En plan de Mira y lo voy a hacer tal casi Cancelar Vamos a cancelar De aquí hacia abajo Y empezamos con las primeras habitaciones Y por lo menos Aunque sean dos Que aquí van a quedar Una habitación de esta Y otra del otro Pero a dos de estos Que están aquí en barracones Pues los mandamos ya Para las camas suyas Para las camas buenas En vez de tenerlos aquí En el barracón este Porque esto es un barracón De gente Es que los tenemos mal colocados A los pobrecitos En un primer momento Había pensado en hacer Todas las habitaciones Por aquí en esta dirección Pero hasta que podamos Quitar todo este líquido Y como tengamos que dar Cobijo a estas siete personas No tenemos que hacer Siete habitaciones Porque tendrían que ser Si pudiésemos cerrar aquí Con madera Aunque sea Son cuatro y cuatro Ocho O sea tendríamos que hacer Aquí otras cuatro habitaciones Bajar todo para acá No me gusta la idea No me gusta la idea Y ya está No hay más vueltas Todo esto Ya lo dije Lo voy a modificar todo Esto va a ser una sola sala de algo Incluso esto puede ser Una sola sala de algo también Y esto otra Estaba dándole vueltas Mover la cocina Mover esta cocina Ya que tenemos aquí La investigación Esta mesa de investigación Pasarla a esta sala Y dejar esto de aquí Esta L de aquí Para producción de cosas Igual que tenemos aquí También producción Pues en plan de poner aquí La fundición Y alguna cosa así Del estilo En esta forma de L La enfermería Moverla de sitio O por lo menos La puerta Ponerla en otra dirección Hacer aquí Muro hasta arriba Meter Este muro Lo quitamos Hacemos más grande La cocina Pero bastante más grande O sea la cocina La nevera perdón Y esto quedaría Para la cocina Que quedaría aquí arriba Y esta sala Pues ya veríamos Para qué utilizarla O toda esta sala grande Ya veríamos para qué utilizarla Oye pues no me disgusta la idea Acabo de hacer aquí Reformas interiores A lo bruto Pero puede quedar muy interesante O sea tiras muros Hasta aquí arriba Y todo esto es una gran nevera Ya tendríamos nevera Para largo Y podríamos tener encima Nevera para almacén Varias En plan de una De carnes De cadáveres De tal Yo que sé Cosas importantes Por si no me importa Dejarlas en la nevera Una cocina Que tiene un tamaño parecido Pero no va a ser una cocina Que tiene integrada Una mesa de investigación La mesa de investigación Madera Mandarla a este sitio Lo que supuestamente Era la cocina Por aquí poner Pues eso Una cocina Una mesa de comedor Un poco interesante Que la tenemos encima Por aquí La mesa interesante Esta de aquí Dos por dos de granito Pues esta la podríamos Ir planteando aquí arriba La escultura Moverla de sitio Todo esto Bueno Todo esto desmontarlo Moverlo de sitio Pero sí 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 Me gusta esa idea Y esto que lo estaba No sé Esto para demoler Porque hemos dicho Que va a ser Toda esta estructura A lo largo Y así estas estanterías Tendrían también un sentido Porque aquí Pues fabricaríamos Las armas Y todo ese tipo de cosas Pues ala Que pase la noche Que me he puesto aquí A rajar Y no No dejo a que pasase La noche Vaya Ale Mira mientras duerme Uy Qué bien Como que está descansado Cuando no necesitan tratamiento Carpenter Lo sé Lo sé Carpenter Porque no te vas a la cama Un ratito Que vaya ahora a mil A atenderte No te das ningún tratamiento Estás ya curándote casi Para los animalillos Estos me transportan Pero no tienen nada Que transportar Los pobres ahora mismo Pero bueno Les hemos quitado ya Zona de construcción No van a ir a construirme Todo esto Bueno Si quieren lo van a hacer Porque por aquí pueden andar Pero van a terminar Antes todo esto Ahora lo vemos Los gasos no me los han mandado Todavía A estar pendiente Como lo todo Puesto a la velocidad máxima Se me va la flapa Y la liamos Vale Si chicos Terminan por aquí He visto Carpenter Como que ha tenido ahí Un pequeño insulto Con Isimiel ¿Puede ser? Tú, 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 tú No, no, no Ah, sí, mira Carpenter insultó El rostro de la madre De Isimiel Pero qué pinta la madre A la madre no se le toca Qué pinta la madre De Isimiel Aquí en esta discusión Cómo somos a veces De malos, eh En plan Le puedo llamar mil cosas Pero no ataca a la madre Que es lo que más nos duele A cada uno de nosotros Que ataquen a nuestra madre Vale, el clip se ha terminado Me da igual Manada de animales cazohumanos Verescaria Cerraría el sitio Verescaria Buah, en inglés Guay, sí Pues como no me voy a enterar De lo que pone ahí Porque es que no me voy a enterar Soy así de listo Ya sabéis Voy a Fijaros Soy tan listo como cutre Voy a hacer un cachofoto Con el móvil Y luego con toda la calma Lo voy a traducir Entre que ya es difícil Hablar Es que encima Me explica lo que es La escaria esa Que me hubiese gustado a mí Pero entre que es difícil Hablar y jugar a la vez Que te salgan las cosas Defender esto Y contar las movidas Como para ponerme a traducir yo Entonces voy a Ir al sitio Uy Hay aquí un montón de gansos ¿Están aquí todos? Los 14 están ahí arriba Uy, qué bien Y vienen por arriba Pues bien Bien, bien, bien Vamos a bajar un poquito De tono a mi nosotros La velocidad Y tenemos que colocar A todos nuestros colonos Bueno, lo bueno es eso Que en el agua Se ralentizan Entonces Nos vamos colocando Allen Te recluto Y te vienes por aquí Riz Te reclutamos Y te vienes por aquí Mila Te reclutamos Y te vienes por aquí También cerca de Riz Y si Miel Te reclutamos Te vienes por aquí Alante Skin Te reclutamos Te vienes ahí Alante del todo Condor Tres cuartos De lo mismo Te vienes por aquí Y Carpenter Te voy a reclutar Y te voy a dejar Por Ahí mismo Esto es por si Algún pato Se acerca más de la cuenta O aquí incluso No, ahí ya había alguien Pues ahí Donde más al principio Si algún pato Se acerca más de la cuenta Algún pato Son gansos Pero si algún gansos Se acerca más de la cuenta Pues le damos un par de azotes Con el Con nuestro querido jugador Mele Con nuestro colono Mele ¿Cómo vais? Vale, Mila Se queda para adelante Creo que la riza aquí Carpenter ahí Vale, tantos colocados Los patos Como los La hía no es tonta, eh Por la madera Que va más rápido Que por el agua Ojo Que no anda ni una ¿Qué me estáis contando? Bueno, una ha caído Dos Tres Aquí como que se ralentizan Mejor Carpenter A por este Carpenter Joder Ahí está Bueno, bueno, bueno Buena esa Buena Cóndor Está metido Un meneo Vale Easy Miel Recúlate un poco Venga, vamos a mandar de paquimila Tú vente también un poquito más atrás Que no pasa nada No tengamos prisa en Mila Vente más atrás aún Vale ¿Qué quedan dos patos? Este Queda este Cayeron todos Cayeron todos Vale Todos estos de aquí Que están todavía Los voy a poner como en caza Y vosotros Colonos míos Me habéis trabajado bastante bien Sí que alguno ha recibido algún golpe Pero grande Grande Cóndor Que le ha venido el ganso por detrás Ha dicho Quita bicho Y le ha metido un culetazo con el arma Que le ha dejado la cara nueva Y luego A ver Morirán 14 horas Por la mordida del ganso A ver Carpenter ¿Qué está haciendo? Limpiando desperdicio Por favor Carpenter Que le den posaco Y si me Y si me No creo que se vaya a morir ¿Verdad? Me parecía Vete tú ahí dentro Carpenter Que le voy a mandar ahora mismo a Mila A que te trate Que tú te mueres ¿Sabes? Es que la cosa es esa A ver Que hay que tratar a todos Sí Pero y si Miel no se va a morir ¿Dónde estás Carpenter? Hostia Lento eres colega No sé qué estarías haciendo Construyendo seguramente Y lo he dicho Al final Si que se saltan para allá arriba Por sus huevos morenos Pues mira Ponemos todo esto Y que vayan construyendo Según les vaya petando Y allá traen madera Para todo está Ponerlo aquí No lo metáis para allá adentro Sería más inteligente Aquí ¿Ya habéis llegado aquí? Pues dejarla ahí Luego tardaréis menos en pasar ahí Qué tontos Vale Carpenter ¿Llegas o qué? Joder Lo más lento del caballo El malo Pero lentito Lentito Carpenter Por cierto Lo que nos tenía que traer ¿Dónde ha caído? ¿Hemos matado a los gansos? Ah no Porque todavía quedan dos vivos Están ahí sufriendo Y penalizando Pero están vivos Entonces hasta que esos no mueran Seguramente no termina la misión Ahí los dejo Ya morirán Carpenter ya está en la cama Mila Sé que está chapa ahí arriba Es que Pero dígame tratando Carpenter Anda Que eres de best médico Entonces Prefiero que lo siga haciendo Todo lo que pueda Mila Y luego ya si eso Pues podemos tirar de Allen O de otros Mira un 7 Un 8 Un 6 Bueno 5 El que peor Carpenter Pero bueno Que suerte Todos los colonos varones Sienten una ola de ansiedad Y emociones negativas El motor del odio distante Está en funcionamiento Está emitiendo un zumbido psíquico Hacia este lugar A través De un amplificador orbital Configurado Para que solo afecte a varones Por unos cuantos días El estado de ánimo de algunos Será mucho peor El nivel de zumbido es bajo Si Es bajo Pero estos van a estar Todo el rato Ay Que malito estoy Que escucho ruidos Que escucho zumbidos Ahí en mis orejas A ver Carpenter ¿Te han tratado? No Mira ¿Dónde estás? Cogiendo hierbas medicinales Habría que poner un almacén De hierbas medicinales En lo que fuera Ser la cocina Lo más cerca posible De la cocina Pero bueno Incluso una enfermería Más grande Y mejor hecha No sé Ya lo iré viendo Ya lo iré viendo Es que se me ocurren ideas Para esto Pero ya iré viendo Ya nos tocará A ver ¿Estos cuánto le quedan de vida A estos? Salud En dos horas Y este otro En seis horas Bueno A ver si le queda muchísimo Esa mejor hasta se levanta Y todo Vale Carpenter Ya está siendo tratado Y sin nivel Creo que va a tener que ser El siguiente No tiene peligro inmediato Pero a lo mejor Se infecta cualquier movida Y no me gusta Y Cóndor Sin peligro inmediato Pero bueno También Está construyendo plataforma Pero hay que tratarle ¿Por qué te vas para ahí arriba? Coleguita Bueno Pero creo que podemos plantear La primera habitación Al fin A ver Esto de aquí Porque está puesto de construir De construir ¿No? Ah vale Que no es esto Que es un cable eléctrico Aquí por debajo Suele ocurrir Construir copia Vale La primera de las habitaciones Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro En interiores Y esto iría en esta dirección ¿Verdad? Vale Uno, dos, tres, cuatro Cinco O sea cuatro que ya van aquí Cinco Y esto iría en esta dirección Y esta sería la primera de las habitaciones Pum Pum Vale Sí, sí, sí Sería así Con Estructura Una puerta de madera Que iría por aquí Luego iría aquí Pum Pum Ahí donde falta construir Falta otra puerta Esto iría en esa misma dirección Tres, cuatro en interiores Esto iría por aquí Perfecto Construimos copia Y ahí iría otra puerta Y este sería más o menos El modelo de estas salas Aunque a lo mejor me bajo muy abajo O este camino no quería haberlo subido tanto hacia arriba A ver, no pasa nada Porque luego estos son las habitaciones Luego pondremos por aquí otros caminos O lo dije Si hacen falta más habitaciones Agrandamos por aquí Y ya está Que para algo tenemos aquí mucho río Para agrandar esto Y va a vivir esta gente Pues en sitios de madera Es lo que hay En casas de madera Pero Que estamos en un bioma tropical Que es que es mucho mejor que vivir entre piedras Van a estar más fresquitos Más todo Más mejor Así que ya tenemos eso ahí Vale, pues a la gana se viene a descansar A curar Ese tipo de cosas Y si miel viene a tratar a terar Perfecto Terar A ver que te vea como prisionero 34 La baja la probabilidad otra vez Como les he tenido entretenidos Con lo de la pelea de los gansos La ha bajado la La probabilidad Mira aquí esto Con los animales A ver Expandir zona Vamos a expandir un poquito la zona de esto Hasta aquí Pum Ojo Poz a rídez Eso es el que de sisora ya ha muerto Plastiacero Es ahí emisor animal Y neuroentrenador Ir al sitio Y terar ya se ha unido a nosotros Bien A ver Y si miel Descansando Terar Vistiendo gorra de tela Y es que están paquitos ya dormidos Es que esto se va a estropear seguro por la noche Sí Vamos a hacer una cosa Y si miel Sé que estás descansando Pero mira Activar Ah, nunca hará llevando Qué bien Terar tú sí Transfrontándose a emisor Y quién es el que más cercano está por aquí Pum, pum, pum A ver Lo primero En medicina tiene un 3 Vale Aquí un 2 Un 1 Un 2 Un 2 Un 2 Otro que tiene un alto nivel de animales Y lo dicho Lo íbamos a poner en construcción Que nos hace falta mano de obra en construcción Y luego puede intentar aprender a producir Pero ya para algo más adelante O sastrería Y dijimos Para sastrería Bueno, tenemos ya la mesa Me la han construido No padre Bueno, pues para la mesa de sastrería Va a ser el sastre Va a hacer ropa como mierda Las primeras ropas que haga Pero luego va a ser nuestro sastre Sí, sí, sí Ahí está Trabajo, construcción Barra sastrería Esto se lo quitamos Y caza Caza también se lo quitamos El único cazador por ahora es Allen Aunque tiene más interés Mira Tiene el mismo nivel de mirar Caza aquí, perdón Primera habilidad es relevante 7 de 20 Y Allen tiene lo mismo 7 de 20 Entonces están más o menos igual Me dio igual uno que el otro Mientras cocinen Vale, pues tenemos a terar Tenemos como para terar Y sin miel, sin dueño, sí Mira, esta es la última cama Que tenemos hecha para terar Se ha unido al final a nosotros terar Venga, terar Vístete con lo que quieras vestirte ¿Dónde vas? Transportando el 6 emisor Eres un crack Tú sí que vales ¿Cómo está tu salud terar? Que te veo ahí Estás muy tocado, eh Dolor severo Fractura Tendría que irse a descansar Pero mucho Tendría que irse a descansar mucho Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No todo es perfecto en bantosía Siempre pueden ocurrir cosas Pero bueno Ya somos un buen grupete, eh 3, 6, 7, 8 Somos 8 persónicas No está nada mal Y además le he puesto ahora En la construcción Para que me hagan todo esto De una santa vez Tenemos ahora ya 5 personas Con la construcción O sea, como no agilicen Algo malo estoy haciendo Y ya me dicen en los comentarios ¿Es que se te ha olvidado poner esto? Pues fácilmente, sí Soy yo O sea ¿Qué os esperabais? Mi inspiración de artista Mila Ahora que no estamos haciendo Todavía nada de arte Qué pena Pero bueno Nada Voy a ir parando El vídeo de hoy Lo vamos a ir dejando por aquí Como siempre os digo Espero que os haya gustado mucho Si es así Darle un gran like Una gran manita arriba Yo os lo agradezco muchísimo Y como siempre os digo Me animo un montón O sea, esos likes Y esos comentarios Ahí me dejáis cosillas Pues yo creo que A los youtubers Están chiquininos como somos Y youtubers Por el nombre Que nos ha dado la sociedad Que yo simplemente Soy un jugador Que sube vídeos Porque se divierte Pero ¿Qué es eso? Cuando ves ahí los likes Los comentarios La gente que se involucra Mira, haz esto Haz lo otro O he pensado esto O puede ocurrir Pues eso nos anima un montón Incluso la gente Que tiene 10.000 20.000 50.000 Suscriptores No pueden contestar Todos los comentarios Porque tienen cientos de comentarios Pero cuando ven ese Ese movimiento de gente Hacia el canal Hacia que todo Funcione mejor y tal Pues ilusiona siempre un montón Ya os lo digo Así que esas manitas arriba Hostias Como he llorado likes ¿No? Ahora que le estoy pensando Como he llorado likes Nada Ni puto caso A vuestra bola Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Darle un gran like Una gran manita arriba Suscribirse Y campanita importante A los segundos Si llegáis nuevos Dejarme todo lo que queráis En los comentarios Y nada más Que si os ha gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao